Estamos en las épocas de los remakes y remasters. Algunos mejores, algunos peores. En fin, allá por la época de 8 bits apareció un título donde los protagonistas eran unos sapos con mucho aguante que se agarraron a trompadas con todo lo que venga, con el objetivo de salvar la galaxia de la malvada Dark Queen. Lo único que diré es que lo jugué en su momento, pero era más difícil que respirar bajo el agua y tampoco lo considero algo muy especial para mí. Yo era más de las tortugas ninja. Pero no negaré que en el anuncio de Xbox en sus conferencias del E3 me emocionó bastante por lo que significa Battletoads como IP. Con el lanzamiento de este año se propone una perspectiva muy diferente a lo que estamos acostumbrados con los títulos de este estilo, sobre todo por la variedad de géneros involucrados, tanto como minijuegos dentro de un nivel o niveles únicos. Sin dudas es una apuesta arriesgada por los desarrolladores. Sobre todo porque hacer una ensalada parece fácil, por eso mismo llevan pocos ingredientes para que le haya un equilibrio. El nivel de producción es, a mi entender, de primer nivel, viendo el tipo de juego que se presenta. Jugabilidad frenética, muchísimos combos e animaciones que tienen una fluidez y calidad de 10. Digna de apreciar. Lo que más me gustó es que no sabes qué género jugable te espera al terminar la etapa actual. Y te sorprende muchísimo. A veces para bien y a veces no tanto. El ritmo se mantiene bastante bien, pero como digo, hay niveles que mejor lo hubieran hecho menos repetitivos para no aburrir. Pero bueno, hay de todo. Bet and Ash, Space Shooter, Plataformas Runner, Rompecabezas, etc. También hay secuencias de Quick Time Events para algunas secciones más bien del tipo narrativas. Hay que decir que el juego no es tan difícil como el original, pero hay momentos que te ponen súper tenso y más de una vez vas a chocar los dientes por no poder pasar la etapa. Pero es divertido la mayor parte del tiempo y es lo que importa. El doblaje y las actuaciones están muy, pero muy bien elegidos y dirigidos. De la calidad de una serie animada o corto animado. Querés ver el siguiente capítulo inmediatamente. El apartado musical es, Gloria. Los temas principales son muy hard rock y la verdad que me encantó. De las mejores bandas sonoras que hay en un videojuego. En cuanto a duración, el juego me llevó un poco menos de 5 horas. Quizás sabiendo lo que va a venir en el siguiente nivel o jugando con amigos la duración sea inferior. Es rejugable totalmente, aunque ya depende de cada uno. Resumiendo, Battletoads es un juego obligado para los amantes de los bet and ups, pero que esperan ser sorprendidos por sus variantes. Los más notálgicos deberían jugarlo para sacar sus propias conclusiones, sobre todo para aceptar o no el estilo artístico más cartoon. A mí no me llamó en un principio, pero al poco tiempo me acostumbré y me gustó todo lo que vi luego de la primera impresión. La batalla final me gustó mucho. Cosas para pulir, pocas. Sobre todo definir el estilo para la siguiente entrega, quitando del medio lo que menos aporte, como por ejemplo las plataformas a lo Mario, que son las que más me desconectaron. El resto solo puede ir a mejor. Si te gustó este video no dejes de apoyar el canal dejando tu like, comentario y suscribiéndote para seguir llegando a más gente. Hasta el próximo video, chau chau.